¡Dios mío! ¿Qué está haciendo ese tanque? ¡Guajajaja! ¡El tanque huela! ¡What! ¿Lo estáis viendo, verdad? ¡Lol! Y se fue a su planeta. ¡Muy buenas, familia! ¡Bienvenidos un día más al canal! ¡Bienvenidos a la guerra total en Battlefield 1! ¡Sí, familia! ¡Sí! ¡Estamos en el buen Battlefield! ¡Por fin! ¡Por fin os lo puedo traer! ¡Vamos! ¡Peta! ¡Peta! ¡Por fin! ¡Por fin estamos ya en Battlefield! ¡Mierdí! ¡Aquí! ¡Va! ¡Por fin! Por fin vamos aquí a pegarnos de tiritos y a cargarnos, pues, a unos cuantos. ¡Madre mía! ¡Alguien se está quemando ya todos los pobres caballitos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡A la cargo! ¡A la cargo! ¡Vamos! ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡Vamos! ¡Todo está tranquilo! ¡Suelto, suelto el caballo! ¡Porque veo que ir a caballo ahí va a ser pillar máximo! Bueno, y entré ahí igual... También pillo, ¿no? Me han dicho. Vamos a ir agachaditos. Aprovechando un poco la tormenta. Vale. ¡Lo he visto pasar! Vale, lo he visto pasar. Acá a ver cómo le pegan fuego a ese. Vale. ¡Uy! ¡Se ha ganado nada! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, lanzallemas! ¡Madre mía, lanzallemas! ¡Que es de los míos! ¡Pero me va a quemar vivo! ¡Entra! ¡Entra! ¡Pero tío! ¡Por Dios! Increíble, familia. El tío de lanzallemas quitando mi vida a mí. ¡Inteligente, que es el crack! Vale, venga. Dos segundos para reparecer. ¡Vamos! Vamos aquí a D. Vale, están repareando el tanquecillo. Vamos aquí a aguantar un poco. ¡Vamos! ¡Vamos, compañero! Vale, está ahí el avión es nuestro, el avión es nuestro. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Voy a cambiar a este lado. Y vamos por aquí un poquito. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, ahí, ahí, ahí hay uno! Vamos a darle. ¡Vamos! ¡Oh, mira, mira, este! ¡Qué peliculero! ¡Por Dios, qué peliculero! ¿Qué me estás contando? ¿Y no lo mato? No. Se escapa. Increíble, pero cierto, familia. Increíble, pero cierto. ¡Pero doble, hombre! ¿Qué haces? Vale, pues nos ha puesto aquí un... Vale, ha caído... Pero muévete, hijo mío, muévete. Nos tiene aquí... Ah, estamos capturando. Bueno. Pero somos un objetivo aquí más fácil que fácil. Venga. Ahí hay uno. ¡Oh, sí, el avión! ¡A el avión! ¡A el avión que lo derribo! ¡Uy, que lo derribo! ¡Pero, tipo! ¡No, normal! Nos estamos ahí parados tres años. Pues normal, que nos peten. Normal. Vale. Vamos a salir... Yo diría que aquí, sí. ¿Podemos? ¿Podemos? Sí. Venga. Increíble. Esta batalla de su familia es... Acción todo el tiempo. Que te maten mil veces. Que mates tú mil. Increíble. Me cubre aquí un poquito. Madre mía, el caballo es reventado. Si es que... Un tanque aquí que ha volado. Lo que yo os diga, familia. Lo que yo os diga. Eso sí. El campo abierto aquí es un poco, pues... Gritar. ¡Quiero que me tengan un balazo! Pues eso. Vale, vamos. Mira ese. Vale, le he dado. No le he matado, pero le he dado. ¡Uah! Madre mía. ¡Qué bueno, chaval! Madre mía. No los había visto. Vamos a cambiar de clase. Me mal hagas el médico. No sé por qué. Vamos a ver. No los había visto. Si os digo la verdad... Me han pillado bastante de sopetón, eh. También os lo digo. Madre mía. El bombardero aquel. A ver si pilla. Vale. Recargamos. Vamos. Vamos. Mira, en D-Wall... En D-Wall lo haríamos. Vale, muertísimo. Vale, tío. ¿Tengo que matar yo uno para que me maten? ¿O qué? ¿Cómo va esto? Madre mía. Sí, sí, sí. Hay un camperismo interesante, por lo menos, eh. Pues nada, camperamos todos. ¿Dónde están? Mira, va. ¿Dónde están? Bien, bien, bien. ¿Tiraco? Madre mía. Madre mía, pero... ¿Qué haces? ¿Qué haces, loco? Madre mía, gente. Madre mía. Un tanque enemigo. Vale, vamos para acá. No sé dónde están. Sé que el tanque a que se pira. Pues nada. Si el tanque enemigo se pira, yo avanzo. Madre mía, cómo he fallado eso. ¿Le he dado? Madre mía, ¿qué haces? Uf. Uf, uf. Nada. Ha reaparecido el otro justo, gente. Eso es que me da mucha rabia. Me da mucha rabia. Cuando te reaparecen así en la cara. Es tan... Momento, what? Vamos. Venga, vamos, vamos, vamos. ¿Qué somos? Puf. Madre mía. El peor sniper del mundo mundial. Madre mía, gente. Puf. Venga, vamos. Cinco segundos, tío. Media hora, venga. Ellos reaparecen instantáneos y nosotros aquí seis años. Se van a cagar. Ah, no te tires, no te tires. Eso es. Vamos a ver. Soldado dos. Sí, señor. Igual se cría alguien que soy aquí yo. Hay un caballo ahí. Bueno, aquí hay pistolita porque vamos a entrar... Vamos a entrar aquí encerrado. Y aquí es mejor llevar la pica. Vamos aquí con pipa. No se pasa nerviosos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están ahí del palo de... ¿Por qué dispara, hijo mío? Tengo miedo. Todo el mundo en guerra. Bueno, aquí parece que no vienen, o sea que... Bueno, este es compañero, este es compañero. Nos están dando la vuelta a la batalla, pero completamente. Venga, vamos. ¿Lo habéis visto? Pero, tío, le he dado... Le he dado cuatro balazos. Cuatro balazos. Y no muere. ¿De qué van? Vale, bueno, vamos aquí. Cámbiate la clase. Que esa... Como que no mata ni... Ni con chistes. Hemos tomado el objetivo ECO. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué pasa con gritos por todos los lazos, mire! ¡Madre mía! Esto es un caos. Creo que en este juego... Nadie puede ser... ¡Madre mía! Vaya sniper, estoy viendo por ahí. O sea, si te pinchas a correr, tío... ¡Uf! Tienen que tener unos gemelacos. Mira, aquí se va a dar un coche saliendo por ahí. Me tengo que llegar ahí, a la estación de rayos, sin que me vuele nada. Estoy viendo ahí un tanque. ¡Uy! Y un franco. Y un franco que me acaba de dar, que me acaba de dar, que me acaba de dar. ¡Muy buen campero, crack! ¡Muy bueno! Sí, señor. Buen chico, Charlie. Venga. Ahí se puede reparar en el coche. Vamos, tío, vamos. ¡Por Dios! Sí, 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 en el tanque. A ver aquí. Vamos. Vamos. Pero muévete. ¡Vamos, cándaro! Vale. Esto queda de parado. ¡No, hombre! ¡Sincerá! ¡No, hombre! ¡No veo por aquí a nadie! ¡No, hombre! ¡No, hombre! Mira, los piñones por ahí van Vale, se ha metido por ahí Lo hemos visto todos Se lo han cargado por lo que veo No voy a aprovechar y recargo mientras capturamos punto ¡Oh! ¡Gas! ¡Gas! ¡Ponte la máscara! Nos intentan gasear aquí Vamos 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 ¿No hemos quitado ya la máscara? Sí Que si no lo puedo apuntar ¿Estamos perdiendo el Charly? ¿Por? ¿Dónde están? Típica... No sé ni dónde para Esto es muy, muy mío Míralo, míralo Venga No pasa nada Nos han hecho aquí un fuego de... De supresión Me piro Les voy a hacer toda la envolvente Venga Vamos ¡Vamos! ¡Soy un hero! Un hero for the storm ¡Vamos! ¡Toma una piña! ¡Cójamela! ¡Sale el oso! ¡Madre mía, tío! Si los estoy dando Tírate al sol Venga Venga Aquí Toma la culabrilla ¡Ah, tío! Me han pillado por el lado Aquí la gente ya está muy chetada, ¿eh? Las cosas como son Van muy chetaditos Llevan unas armas Ya que flipas ¡Que flipas! Venga ¡Vamos, vamos! ¡Madre mía! ¡Madre mía, tío! Ese tanque Y uno Piña Y me lo cargo Y este ha salido, tío O sea Ha salido de la seguridad Del tanque Y me lo cargo también ¡Oh, Dios mío! Mi momento de gloria Pero sabéis que no lo iba a ver En el capítulo, ¿eh? Pues sí Vale Aquí parece que está todo bien Me van a atar por detrás Y lo sé ¡Oh, Dios mío! Ha muerto mi compañero ¡Charler! ¡Charler! Venga, vamos ¿Dónde, dónde, dónde? Uf No, no lo sé No sé por dónde vienen ¡No sé por dónde vienen! ¡Deja a mi compañero! ¡Déjalo! ¡Táquelo, chavos! ¡Táquelo, chavos! ¡Táquelo a salvar las vidas! Recuerda esto Un día Contándole la historia A tus nietos Venga ¿Tú cubres por ahí, guapo? Venga Tú cubres, tú cubres por ahí Yo voy a bajar un poquito Porque, ¿sabes? Estoy de pie ¿What? Hombre, no No dispares por disparar He ido a dos cazas Nada Míralo, míralo por allí Madre mía ¡Sí, señor! Bueno, le hemos metido 95 de daño Por Dios, que alguien lo remate Muy buena 95 de daño Vamos Aquel también lo hemos dejado Muy tocado Sí, señor Bueno, recargamos Estamos defendiendo aquí C como auténticos héroes Héroes otomanos Otro muerto Bien ¡Madre mía! Nos acaban de volar Como una piña ahí Madre mía En mi momento ahí Que no paraba de matar Y me matan Qué curioso Es Battlefield Eso sí Ahí me tenían que haber pillado un franco También lo digo Que ahí con un franco Me había puesto morado ¡Hala! Muerto Aprende a jugar con cañoncitos ¡Crack! Vamos Pillo esto Dios, Dios, Dios A lo loco Madre mía La mejor idea de mi vida Pillar el cañoncito Venga, vamos No pasa nada No pasa nada Nos hemos cargado otro, ¿eh? Ahí a lo tonto estamos remontando ¿Veis? A lo tonto remontamos Y hasta podemos ganar la partida ¿Qué pasa si llamamos 519? Eso está bien, compañero Va por ahí, bien Vamos, vamos ¿Qué? ¿Soy un campero? No, señor Eso es para arriba Eso sí Ahí, ahí ¿Eso es el campero? No, no soy campero Soy táctico ¿Qué es diferente? Por aquí no hay nadie Vale Pues nada, vamos Vamos ¡Bum! Entramos ¡Saco, saco, saco! Voy a limpiar No parece que haya nadie Sí, sí, pues nada ¡Piña, piña! ¡Piña! Bueno, pueden entrar No pueden entrar Pueden millarse Tira el piña 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 Arriba ¡Dios, chaval! ¡Te pillamos todas las pardacas! ¡Jo, jo, jo! ¡Está en la boca! ¡Muy buena esa, eh! Ahora lo digo A la crack A tu casa Saltamos Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tío, madre mía! Estoy yendo un coche por ahí Mira, estoy jugando yo por aquí A ver si hay alguno por aquí Lo puedo ametrallar Nada Nada Pues vamos Venga, vamos Voy a intentar pillar B Creo que lo han dejado solo Vale, madre mía Pero mirad que pedazo de francotirador lleva Tío, si parece un Winchester Madre mía Y yo que no tengo todavía nada Dentro de poco Dentro de poco me podré comprar Pero, tío, todavía no Es mi segunda partida O sea Segunda partidita Y juego un poco la beta, eh También lo digo Me hubiera gustado jugarla más Venga Chaval Lo voy a ensartar Como una piña Que vives en el fondo del mar No, no, no También te lo digo También te lo digo No entres Madre mía, tío Si es que van en manada, tío En manada Nunca va uno solo No, no Tienen que ir 25 juntos Familia 25 Me parece que si va uno solo Le da la risa Vamos a salir tú, chaval Ahí sí que me ha dado la risa a mí, chaval Reventarte un tío Vamos ahí Dios mío Vale Uf, uf Madre mía Madre mía, nos reventamos Me mata Y el compañero mirando Gracias, crack Es el tío del Winchester Madre mía, familia El tío del Winchester Se está hinchando a matar Normal Y hay un arma Tongo Que no existía en la época Tongo Battlefield hace Tongo Venga Me pego yo solo aquí Para partirme las piernas Rompo la puerta Rompo la puerta El juego Maldita sea Hombre Digo, menos mal ¿Sabes? Menos mal Hemos sido más rápido Que alguien Ya, me siento Pro y todo Me toco una piña, chaval Que la vais a disfrutar No Campero Vale, está arriba Lo sabemos Yo lo sé Lo sabe Vale, bien Es el tipo del Winchester Sí, gente Sí Nadie puede vencer Al tipo del Winchester El tipo del Winchester Es un crack Vamos, nos cubrimos detrás del tanque Dispara Maldita sea Maldita sea Maldita sea Maldita sea Tírale la bomba Por lo menos Pues te jodes Sí, señor Y bomba mía Se carga a dos Además Doble baja Sí, señor Eso es potre Además son tonterías Doble baja Con una sola granada Hemos perdido el objetivo Echo Hemos perdido Echo ¿Qué eco me cuentas? Ah, es gracioso Pues no veo ninguno, eh My shot ¿Qué? ¿Dónde están? Me cargo los barriles Sí, sí, sí Este es compañero Nada El conductor es listo, gente Se está moviendo No sé qué ha parado Mira, ¿lo veis ahí? Ahí hay uno ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Soma, soma el almendón No, pero no, giles Y me quita toda la visual Claro Es un crack Y me vuelve a quitar la visual Si no tengo visual No puedo disparar Campeón Los que atropellaré Para llevarse las bajicas Uno Uno, dos Doble baja Sí, señor Pues nada, doble baja Este tanque Este tanque sabe lo que se hace Estamos defendiendo Guay Bien, bien Por aquí no viene ninguno más Madre mía Uf, ahí ¿A quién le acaban de pegar? A aquel tanque Un cañonaco, chaval Interesante Interesante Vamos El campero ese Campero Pero no te muevas Que sigue vivo Pues tío, voy a poner Me la juego Me la juego Me los cargo a los dos Vale, me matan Sí Me cargo a los dos Que encima uno iba a tirar La granada antitanque Y se iba a petar A nuestro compañero Trece muertos ya Que llegamos Sí, señor Trece muertos ya Madre mía Estamos súper ajustados Vamos Pues no sé si irá E o D E o D No lo sé No lo sé No lo sé Buah, qué tanque Ahí, ahí Nice tanque Mejor persona Ah, qué bien, tío La llevo disparando Tres minutos Y no lo mato Madre dios El tanque, chaval No se ha visto bien Venga Trece y diecio Vamos ¿Cómo podemos ganar? Está difícil Pero se puede Se puede ganar, gente Bajo ataque Nada Venga Lo salimos en el tanque este Vehículo Lo que sea Sí, es tanque Aquel hay que Aquel tanque Hay que reventarlo También os lo digo Porque nos está dando aquí Pero vamos Para todo el pedaco Al bombardero Vamos Ayuda el pasajero Bien Vamos, bien Vamos, bien Te reviento Vale, otro muerto Vamos, muévete Muévete Vamos, crack No te quedes parado Que nos inmolan aquí Nos parten la vida Sí, sí, sí Ese se ha bajado ahí Pero sabemos que está Vamos aquí patrullando Un poquito Repara nuestro tanque Madre mía Estamos todos aquí metidos Ahora mismo El que se consiga Cargar el tanque este Se lleva La vida Pero la vida Ya os lo digo Que salga de aquí Una pentakill Fácil Venga, vamos Vamos, muévete No, no, vale Todo el nuestro Muy bien A ver si tomamos esto De una vez, tío Vamos Vale, le hemos dado Al pobre caballo Estás muertísimo Muertísimo Pero por Dios Fuego de ametralladora Pesado Pegándole de lleno Y no lo mata Y nos dan solo Asistencia Madre mía Este tanque También os digo Que está haciendo la partida 14, 18 Vamos Que hagamos positivos Estamos ganando la batalla No digo nada Hemos tomado bravo Pues mueve el tanque Y gira un poco Que si no tengo visual Vamos Madre mía Que hay un lanzallamas ahí O que Venga, vamos Me salgo Me la juego Me la juego A las calles Voy contigo, compañero Perdona si me he casi callado A veces Pero es que Tengo que pensar Aquí a veces Y Soy hombre No puedo pensar Y matar Al mismo tiempo Tengo una carrera Aquí interesante Dentro 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 Vamos Vamos Jersey Crack Que vas a vencer Una metralladora Venga Vamos Lo he intentado Lo he intentado Gente Eso Ya solo puede ser que ha premiado Nos tiran gas Ponga la máscara Ya está Quítatela Quítatela Que el humo No pasa nada Madre mía Madre mía El soldado que no moría El auténtico crack Madre mía Francotirador por ahí No Sí Con mira óptica Ponía Dios Tengo que ver Cuando edite el vídeo Eso Creo que había un tío Con un fusil Con mira óptica What Ahí tenía Alteado granada No haberme la jugado Gente Una piña ahí Una piña ahí Hacia partida También os lo digo O me cojo la moto Qué bien Me siento en el copiloto Vale Este arma Para esto no También os lo digo ¡Pipiña! ¡No! Vale ¡Ven! No Nos ha matado Nos ha matado Dieciséis Que hemos matado a nosotros Y a nosotros nos han pillado También otros peces Voy a reaparecer aquí Me irá de chaval Eso sí Vamos con médico Venga ¿Hola? ¿Eso era un enemigo? ¡Mátalo! ¡Mátalo! Dios mío Aquí le metió un cargador Entero al chaval Vamos ¿Otro? Sí señor Lo que yo os diga Ganamos Y acabamos Hasta positivos Hacemos unos cracks Ya sé que hemos empezado Como al ojete No hay que perder objetivos Dios mío ¿Qué está haciendo ese tanque? ¡Guajajaja! ¡El tanque huele! ¡Guajaja! ¿Lo estáis viendo verdad? ¡Lol! Y se fue A su planeta ¿Vale? Luego diréis que Tirion nos trae Cosas increíbles El tanque volador Gente Por Dios ¿Dónde habéis visto Un tanque volar? Con Tirion ¡Y ganamos! ¡Uh! ¡Sí señor! 18 20 No está mal Es mi primera partida Nada masito Y hemos matado 18 enemigos Que está Muy bien Y hemos conseguido Puntos Muy ricos Y ganamos Ganamos Turquía gana A los camperos ingleses ¡Uf! Porque han campeado Muy bien En este juego También hay que decir Que se campeen Increíble 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 Gente Vamos a ver Mi esto personal Hemos subido El rango Ahí lo tenéis Conseguimos 90 créditos Para comprar Cositas Eso está Muy muy guapo Y ahí está Casi casi A rango De soldado 3 Espero que os haya gustado Como siempre Vamos a ver la clasificación Venga Que luego me diréis ¡Ah! No la has puesto La pongo 18-20 Bien Bien Hemos matado A 18 enemigos Lo cual está Muy bien Y poco a poco Lo vamos mejorando Un besito muy fuerte Y os veo El próximo día Con más acción ¡Hasta la próxima!